Música Bienvenidos una vez más a CineConbackFly y bueno a este video sinopsis con los estrenos de esta semana esta semana tenemos 5, 5 son los estrenos para este jueves 4 de marzo ya del 2010 así que bueno tenemos una variedad para toda la familia así que bueno vamos con la sinopsis y veamos que es lo que se estrena esta semana aquí en Buenos Aires, Argentina y quizás en todo el país Rosa Patria documental que aborda la vida de Néstor Peronguer poeta, sociólogo y activista político en los años 70 en la Argentina fue uno de los creadores de lo que fue el Frente de Liberación Homosexual organismo que escandalizaba los sectores de derecha e incomodaba a la izquierda machista de aquel momento dirigido por Santiago Loza este estreno se da exclusivamente en el Malva a partir del jueves 4 de marzo a las 8 y media y luego todos los jueves a las 8 y media y los sábados de marzo a las 18.30 horas aquel querido mes de agosto en el corazón de Portugal entre las montañas el mes de agosto es un alboroto de gente y actividad emigrantes vuelven a casa, disparan fuegos artificiales, controlan incendios, cantan karaoke, se tiran de los puentes, cazan jabalíes y beben cerveza la historia muestra la relación afectiva entre padre e hija y el primo de esta todos músicos en una banda de baile dirigida por Miguel Gómez con Sonia Bandeira, Fabio Oliveira, Joaquín Carvalho y Manuel Soares solo para parejas la comedia se centra alrededor de 4 parejas que viajan en una isla paradisíaca con el objetivo de pasar unas vacaciones para someterse a una suerte de terapia para mejorar su matrimonio solo que una de estas parejas viajará con esa idea ya que las otras tres irán únicamente con intención de pasar días de sol y playa pero no tardará bien en saber que tal terapia matrimonial no será algo a lo que puedan decirle no tan fácilmente dirigida por Peter Billingsell con Vincent Bong, Jason Bateman, Faison Locke, Jon Favreau, Malin Ackerman, Kristen Bell, Christine Davis, Callie Hawk, Jean Reno y Tasha Smith un maldito policía en Nueva Orleans el teniente corrupto Terrence Mark Donog, detective de homicidios utiliza a su antojo los placeres prohibidos gracias a su estatus profesional nunca le falta droga con la que saciar su asección y está abierto a hacer favores a cambio de sexo Terrence y Frankie se aman profundamente que ella sea una prostituta no cambia el hecho de que él la ame solo lo hace querer protegerla aún más pero su nueva investigación el misterioso asesinato de cinco inmigrantes senegaleses lo pondrá entre la espada y la pared dirigida por Werner Herzog con Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer, Fai Luzabal, Exhibit, John Atos, Jennifer Coolidge y Tom Bower Alicia en el País de las Maravillas Alicia encuentra por casualidad la entrada a un mundo de fantasía en el que sin embargo también hay sitio para la oscuridad en este País de las Maravillas Alicia conocerá personajes variopintos como El Sombrero Loco, La Reina Blanca, La Reina Roja y los gemelos Twingle D y Twingle Doom dirigida por Tim Burton con Johnny Depp, Anne Hathaway, Elena Vonhan Carter, Chris Binglover y Mia Wasikowska esos fueron los cinco estrenos espero que les haya servido esta videosinopsis tenemos cinco estrenos uno de ellos es nacional y se estrena más que en el Malva a partir de este jueves 4 de marzo a las 8 y media así consecutivamente todos los jueves y los sábados a las 6 y media después los demás ya saben Cochoclo por un lado con Alicia en el País de las Maravillas que viene en 3D aunque no la recomiendo como en otras ocasiones en 3D porque la película no fue filmada en 3D sino que fue procesada del 2D al 3D así que si la quieren ir a ver en 2D tranquilamente se puede ver porque no importa demasiado el 3D en esta película sino lo que es la película en si nada más un maldito colesía en Nuevo Orleans también la última película de Bernard Herzog también es una muy buena película para los que le gusta el minuto Herzog en el aire y bueno después tenemos otras como para ver comedia y drama y todo así que bueno espero que les haya servido esta video sinopsis los espero la semana que viene no se te olviden los jueves a las 23 horas por Ustream el programa en vivo de Silicon McFly y bueno este domingo se entregan los Oscars así que bueno esperemos que estemos todos juntos aquí en Ustream en vivo vamos a estar proyectando y comentando la entrega de los Oscars la número 82 así que bueno espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene adiós